Madonna, hace 33 años estaba en el uno de los rankings con Vogue. Un día como hoy, hace 33 años, Madonna estaba en el número uno de los rankings del Reino Unido con Vogue. La canción fue lanzada el 20 de marzo de 1990, como el primer sencillo de la banda sonora de la película Dick Tracy. Y estuvo al tope de las listas durante cuatro semanas. El sencillo estuvo impulsado por un innovador video en blanco y negro dirigido por David Fincher. Quien pronto se consagró como director de las películas Los Siete Pecados Capitales y El Club de la Pelea. No fue la única vez que trabajó con Madonna, también dirigió Express Yourself, O'Fater y Bad Heal. Madonna menciona en la letra muchos actores y actrices llenos de glamour, entre los que se incluye el Ginger Rogers. Fred Astaire, Greta Garbo, Marlène Dietrich, Jodie Maggio, Marlon Brando, Geneke y Jean Harlow. El videoclip está lleno de referencias. Representaba la casa de la extravagancia. Un grupo de bailarines que actuaba con Madonna y llegaron hasta la primera línea de los programas televisivos norteamericanos cuando el fenómeno ganó más fama. En una entrevista hablando de esta canción en la revista Rolling Stone en 2009. Así hablaba Madonna de la canción, la escribí cuando estaba haciendo Dick Tracy. Después de filmar la película, Warren Beatty me preguntó si podía escribir una canción que se ajustara a la de mi personaje. Estaba obsesionada con los bares clandestinos y las estrellas de cine y cosas así. La idea de la letra surgió de esa solicitud. La canción fue el mayor éxito internacional de Madonna hasta entonces, llegando al número uno de las principales listas de éxitos del mundo. Además, ocupa el puesto número 64 de las canciones con más ventas de todos los tiempos y ganó 3 premios MTV Chica Video Music Awards y fue líder en ventas en más de 30 países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!